Hola amigos, estamos en Cocina el Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy nos acompaña Pilar Cabrera, del restaurante La Hoya de Oaxaca, ¿verdad? Y nos va a enseñar una receta muy típica del estado, platícanos qué nos vas a hacer. Hoy vamos a preparar chilaquiles de guajillo, tenemos aquí ya listos los ingredientes, nuestras tortillas, estas tortillas, a mí me encanta usar la tortilla de Oaxaca, que es la tortilla tlayuda, porque a la hora de remojar la salsa, los chilaquiles, salen más crujientes. Y estas ya las tienes, las doramos en manteca, ¿verdad? Sí, estas las freímos en manteca. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos ajo, jitomate, cebolla, chile guajillo, epazote, perejil, crema, aros de cebolla y queso, son para decorar. Para terminar con la salsa tenemos aquí caldo de pollo. Caldo de pollo para el chilaquil. Estos chilaquiles van a quedar muy ricos. Tenemos orégano, pimienta gorda, clavo de olor, tomillo, sal y obviamente que nuestra mantequita y unos frijolitos y guacamole para servirlo. Bueno, a ver. Entonces vamos a empezar asando todos los ingredientes. Chilaquiles, el ajo, la cebolla, los chiles los vamos a asar directamente en el comal por ambos lados. El chile es como que muy traicionero, ¿no? Siempre tienes que andarlo cuidando porque si se te quema ya el platillo ya se amargó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya los chiles los tostaste y los pusimos a remojar un poquito, ¿verdad? Los desvenamos, le quitamos la semilla. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlos en la licuadora con el tomate asado, la cebolla asada, los ajos, la pimienta de olor, el orégano, el clavo, el tomillo. Y vamos a poner un poco, si me ayudas, con el caldo de pollo. Ajá. Más o menos como una taza. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a licuarlo. Ahora sí vamos a incorporar la manteca. Ah, la vamos a derretir. El guajillo es de mis chiles favoritos, ¿eh? La verdad. Sí, y a mí me encanta el guajillo por el color. Bueno, entonces ahora sí ya nos vamos. Aquí hay algo muy importante. No sé si tu abuelita, igual que mi abuelita, hay un sabor de chile crudo. Si tú no fríes lo suficiente, más o menos tres minutos, fuego medio, el sabor del chile te sabe a crudo. ¿Verdad que sí? Eso yo no sé cómo explicárselo a los estudiantes para que me entiendan. El chile crudo y el chile cocido es un sabor muy, muy, muy difícil, pero cambia. Ok, mira, si tú ves ya la salsa. Cambió de color. Cambió de color. Vamos a ponerle un poquito más de caldo de pollo. Es igual que el jitomate, ¿no? También cuando lo coces cambia de color y cambia de sabor, ¿no? Sí. Y queremos una salsa no espesa, porque a la hora que pongamos la tortilla, la tortilla tiene almidón. Entonces, si le ponemos, si la dejamos muy espesa y ponemos tortilla, ya cuando lo sirves quedan totalmente secos. Me encantan que los chilaquiles vayan crujientes y no secos. Creo que ese es el secreto del chilaquil. Ahora sí, ya como punto final, vamos a poner el epazote. Sazonamos con sal, más o menos otros cinco minutos más. Para que suelte el sabor. El epazote y ya tenemos nuestros demás ingredientes listos para servir. Bueno, ahora la parte más interesante. Vamos a incorporar la tortilla dentro de la salsa y vamos a emplatar. Este es el secreto de los chilaquiles. Vamos a remojarlos. Apenas empiecen a poner un poquito suavecitos, luego, luego los servimos. Deben estar crujientes, ¿verdad? Sí. Ahora sí, si me ayudas con el plato para que no lo chorree. Ahí, ahí. Empezamos a servir. Ay, se ve buenísimo y huele. Ahora sí, vamos a empezar a cubrir los chilaquiles con nuestros aros de cebolla. Vamos a ponerle el queso. Vamos a ponerle la crema. Y finalmente, aquí tenemos nuestro perejil. Bueno, vamos a ponerle suficiente guacamole, los frijolitos molidos. Y bueno, pues aquí ya tenemos nuestros chilaquiles. Si quieres, vamos a darles el visto bueno. Y mira, si ves, están todavía crujientes. Chilaquiles, no muy remojados. Y con esta tortillita, ¿están? ¿Lo sientes picoso? No está picoso. Se los recomiendo de verdad que no había probado unos chilaquiles con guajillo. Y están de rechupete. Ok, pues esperamos que les haya gustado esta receta. Y cuando vayan a Oaxaca, por ahí en el restaurante La Hoya, pues ya saben. No dejen de visitarnos. Gracias amigos, esto es todo por hoy en Cocina el Natural. Hasta la próxima.